¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy estamos en el quinto episodio de la serie de modo carrera con Zlatan Ibrahimovic en el Huesca, en la Liga Santander. Y pues de este episodio lo vamos a empezar ahora contra el Real Madrid, ahí peleando por los puestos de Europa League, que como lo pueden ver pues estábamos ahí cerca, muy cerca de los puestos de Europa. Y pues vamos a empezar ya con este primer partido contra el Real Madrid, que pues sería un partido complicado en el Santiago Bernabéu y pues sin nuestro delantero titular. Que pues la verdad en este episodio sí se ha notado bastante la falta de este Sandro, porque pues era el que nos metía los goles, era el pichichi de la liga hasta que se lesionó. Y pues estamos sufriendo bastante para meter goles y pues es la jornada 22 ya de la Liga Santander en el Santiago Bernabéu. Y pues vamos a empezar ya con la primera jugada, donde pues como lo pueden ver fue hasta el minuto 55, una de aquí del Real Madrid, donde Valverde se la deja Hazard. Y Hazard nos mete el primero al minuto 56, prácticamente iniciando la segunda mitad, y nos metió este golazo de Eden Hazard. Y ya pues al final ya estábamos todos muy volcados al ataque, y pues llegaba aquí ya al minuto 82 un pelotazo de Luka Modric para Vinicius, que acababa de entrar y estaba fresquísimo, y pues nunca lo íbamos a alcanzar con nuestros centrales que son muy lentos. Y nos marcaba el 2 a 0 y pues ya lamentablemente no nos alcanzaría para más, y nos íbamos a ir del Bernabéu con una derrota de 2 a 0. Igual que en el partido de nuestra casa, creo, si no me equivoco, que también perdimos 2 a 0. Y pues en el siguiente partido de la jornada 23 contra el Alavés, en nuestro estadio, en el Alcoraz, para tratar de seguir buscando victorias y tratar de entrar a la Europa League, que este sería nuestro objetivo. Y pues íbamos a empezar nosotros con esta jugada al minuto 35, con gol del sudafricano Suané, que nos iba a marcar aquí el primero y el 1 a 0 al minuto 36, pero luego iba a llegar el Alavés al minuto ya prácticamente acabando el partido, que aquí iba a ser una finta de su delantero y pues nos la íbamos a tragar completa al defensa y nos empataban el partido 1 a 1 y pues al final íbamos a tener esta con Camello, el cedido del Atlético de Madrid y pues no íbamos a tener suerte y iba a terminar así el partido con un empate a 1 en nuestra casa y pues seguíamos perdiendo puntos importantes para poder entrar en Europa y en el siguiente partido también iba a ser en nuestra casa contra el Getafe, que si lo recuerdan bien en el periodo anterior de la liga, en el partido anterior, nos golearon 4 a 1 y no tuvieron piedad, íbamos 4 a 1 al minuto 30 o algo así, pero pues aquí íbamos a estar en otro partido y al minuto 40 nos íbamos a poner al frente en el marcador con gol de Camello, el que pedimos a préstamo del Atlético de Madrid y pues luego iba a llegar el Getafe al minuto 66, aquí una pésima defensa mía que me aparto del jugador y pues ya se mete solo, aquí defendí malísima, una defensa malísima mía, pero pues por suerte íbamos a tener otra al minuto 76 aquí con Mikel Rico, el pelón y pues nos íbamos a llevar la victoria por 2 a 1 aquí con este gol al minuto 76 que pues ya no iba a dar para más para el Getafe y después de esa goleada que nos metieron en el primer periodo de la liga, pues ahora en nuestra casa íbamos a ganarles 2 a 1, bastante bien, que pues este era un partido importante porque también el Getafe creo que está en puestos de Champions, si no me equivoco, o si no está en puestos de Champions está peleando ahí por entrar y nuestro siguiente partido va a ser otro partido importante contra el Atlético de Madrid, que si lo recuerdan bien también en nuestro partido en casa logramos sacarles también el empate, bueno ellos nos sacaron el empate porque íbamos ganando 1 a 0 y nos empataron al minuto 90 y agregado y pues no hubo suerte para ganarles y pues este iba a ser un partido en el Wanda Metropolitano donde tenemos que sacar a victoria si queremos seguir en puestos de Europa League y pues íbamos a tener hasta el minuto 5 con Ontiveros y pues un paradón de Oblak que nos lo iba a negar el 1 a 0 y luego ya finalizando el primer tiempo en tiempo agregado llegaría aquí Suárez con esta vaselina pero que nuestro portero la tapa muy bien y pues eso sería todo lo que hubo en este partido, un partido bastante aburrido y complicado que pues no hubo tantas llegadas, solo hubo esas dos que yo recuerdo importantes y pues nos íbamos a ir con el 0 a 0 y con un punto que pues tampoco nos sirve de mucho que pues como lo están viendo los empates son los que nos están matando para meternos en puestos de Europa y nuestro siguiente partido sería otra vez en casa contra la Real Sociedad que pues a estos también les ganamos si no me equivoco en la primera parte de la liga en nuestro partido anterior contra ellos les ganamos si no me equivoco y pues aquí vamos a empezar con este error de nuestro central bastante lamentable ese error que nos la quita ahí David Silva y nos marcaba el 1 a 0 al minuto 66 pero 10 minutos más tarde llegaríamos aquí con Silva, Gastón Silva en nuestro lateral izquierdo que se la dejaba otra vez a Camello y Camello que nos metía el 1 a 1 para empatar el partido que es el que estoy poniendo en reemplazo de Sandro, el lesionado que pues por lo menos está marcando algunos goles y pues íbamos a tener este tiro de esquina al final pero pues no iba a haber suerte y íbamos a irnos con el empate a 1 de nuestra casa contra la Real y pues iríamos al siguiente partido y al último del episodio contra el Celta de Vigo en Balaidos donde pues también el Celta está peleando si no me equivoco también los puestos de Europa League todos estos partidos eran importantísimos por lo menos sacar empates aunque pues los empates no nos sirven de mucho porque ya tenemos muchos, muchos empates y muy pocas victorias que pues sería muy complicado así entrar a Europa y pues íbamos a empezar aquí con el Celta al minuto 35, un tiro de esquina y pues que iban a meter un gol nos iban a marcar el 1 a 0 al minuto 35 aquí con un golazo, un buen gol de Santi Mina un cabezazo ahí que pues no pudimos despejar y luego llegarían aquí otra vez al minuto 42 con un poco de suerte, bueno más bastante suerte diría yo que ahí entre 3 no se la podemos quitar y luego ya cuando se la quitamos le vuelve a llegar el rebote a Yago Aspas y pues ya Yago Aspas nada más la tiene que empujar y se iban a ir 2-0 al descanso y luego aquí llegaría otra vez Suané el sudafricano que marcaría el descuento 2 a 1 y que va por el balón rápidamente para tratar de ir a por el empate pero pues no iba a haber suerte y pues nos íbamos a ir con la derrota de Balaidos con el 2 a 1 en contra y pues ya con esto se nos están complicando bastante las cosas de clasificar Europa League y nuestro siguiente partido como lo pueden ver aquí será contra el Valencia en el primer partido del siguiente episodio de este modo carrera y pues también vamos a ver ya la tabla de posiciones donde pues ya nos estamos alejando de puestos de Europa League como lo van a ver ahora y pues también los goleadores pues ya no tenemos a Sandro que está lesionado pues tampoco está sumando goles y pues como lo pueden ver aquí estamos en onceavo lugar con 36 puntos estamos a 9 puntos de Europa League bastante bastante alejados ya aunque pues todavía quedan como 10-11 partidos y pues de los últimos 5 partidos podríamos llegar a ganar tal vez 4 y pues también sería contra nuestros rivales directos el Levante el Betis el Athletic de Bilbao el Sevilla también el Villarreal tenemos partidos contra ellos que pues serían importantísimos sacar victorias contra ellos porque pues así podríamos tal vez arrebasarlos o alcanzarlos en la tabla y pues como lo pueden ver el Barcelona sigue en primer lugar con el Real Madrid en segundo y el Atlético en tercero muy muy separado y pues el Barcelona la única derrota que tiene ha sido contra nosotros nosotros le quitamos ese invicto y pues aquí en los goleadores pues aquí está Messi Oyerzabal Hazard y Sandro sigue ahí en cuarto lugar que ya tiene 9 partidos sin jugar y pues sigue se mantiene ahí y creo que es el único que tenemos aquí en la tabla de goleadores si no me equivoco y pues sí pero en asistencia ya tenemos a algunos más tenemos a Juan Carlos como máximo asistidor y luego en cuarto lugar tenemos a Ontiveros con 8 asistencias y abajo tenemos a otro a Sandro también con 4 en el lugar número 23 y pues bueno eso sería todo por este episodio del modo carrera de Zlatan y con el Huesca tratando de clasificarnos para Europa League y pelear algo importante la siguiente temporada porque si no será complicado la siguiente temporada solo jugar liga y pues bueno espero que les haya gustado y si ha sido así no olviden darle like y no olviden suscribirse para más videos de esta serie y nos vemos en el siguiente video ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!